TV Azteca Jalisco Digital presenta Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, es un placer saludarlos cargados con toda la vibra positiva y el día de hoy estoy muy contento porque no saben qué invitada tan especial tengo el día de hoy la verdad, muy orgulloso, es la primera oportunidad que tengo de verla, que tengo de conocerla y cómo no, les presento a Mari José, la gran mujer, ¿cómo estás Mari? Hola, muy bien, pues contento de ser contigo ahora No, el gusto es mío completamente oye, la verdad, muchas anécdotas, tenía rato que no te parabas aquí en Televisión Azteca es un gran honor y créeme que tengo bastantes preguntas por hacerte platícanos acerca de los récord Guinness que tienes Bueno, pues sí, afortunadamente me han dado varios récord mundiales, nunca lo busqué fue algo que llegó y qué padre que te lleguen cosas por ser lo que tú quieres ser, ¿no? más que nada, y bueno, pues sí, desde el 2013, el primero, hasta este momento que es el del 20-31, entonces digo, bueno, finalmente, qué bueno, ¿no? que se reconozca, sobre todo la libertad de expresión, sí, soy la mujer más modificada del mundo, pero más allá de eso soy una persona libre, que eso es lo más importante Orgullosa al 100% Claro, y de ser tapatía mucho más aún Oye, este, comida tapatía que te guste bastante Las tortas ahogadas Uy, qué rico Platícanos, ¿cómo es tu día a día? Quiero que la gente conozca parte de esa gran mujer que hay en ti Bueno, pues día a día, bueno, simplemente pues soy una mujer que tiene cuatro hijos ya dos de mis hijos, bueno, ya no están conmigo, ya hicieron sus vidas pero todavía me quedan dos de mis chavos y bueno, pues tú sabes lo clásico, desayuno, corre, corre voy a entrenar todos los días o sea, voy a entrenar, me voy a, tengo estudios de tatuaje tengo dos, me dedico al tatuaje, obviamente y bueno, voy a atender mis citas cuando no me toca salir fuera también del país atender citas a otras partes o me convocan a expos tatuajes o XY, me toca andar de patas de perro un rato Oye, toda una agenda súper apretada ¿Cómo le haces? Sé que en este momento, obviamente ya desde hace tiempo las clases están siendo por línea pero antes de esto, ¿cómo te organizabas en tiempos? Porque es llevarlos a la escuela es atender todos tus pendientes ¿Cómo le haces? ¿Cómo te administras? Bueno, antes sí era todo un show porque ellos eran pequeños, ¿no? Entonces había que llevarlos a la escuela y bueno, si no, de alguna manera me ayudaban pues mis hermanos o amigos o bueno, recurrían a Anas y demás porque pues no queda de otra soy una mujer que tiene que trabajar y desde entonces hasta ahora ahora son jovencitos, ya están grandes ellos ya traen su rollo y ahora yo pago porque salgan conmigo ya no quieren salir conmigo Sí se siente de repente ese cambio de tener a los hijos tan apegados a ti y obviamente llegan a la adolescencia Claro Y dices, ah caray, o sea, ¿por qué no me siguen los recientes? Mira, de repente lo extraño pero no entiendo pues soy muy independiente ellos también no son muy independientes entonces yo me acuerdo perfectamente que yo también no quería salir con papá mi mamá no quiere decir que no los quisiera pero no trae su rollo entonces hay que dejarlos que también ellos salgan el suyo de repente salgo más con el más pequeño porque le gusta más el metal y el rock y ese pega más conmigo, ¿no? Digo, pues bueno, que venga Oye, hablando del gusto tengo entendido que te gusta el metal el punk, nos comentabas hace rato detrás de cámaras Mira, en mi caso me gusta el rock me gusta el rockabilly el country pero siempre, siempre tenemos un gusto culposo ¿Tienes algún gusto culposo? Sí, bueno, mi gusto culposo es que me gusta pesado el norteño pero ¿por qué no? Digo, finalmente la música es música y es buena música y es mexicana ¿qué mejor? Digo, aparte es un gusto que me dejó mi papá a mi papá le gustaba escuchar también mucha música como ver cine entonces no se puede uno encasillar en una sola cosa hay que conocer de todo Hay algo que se me hizo muy padre porque eres una mujer mística eres una mujer que a mi punto de vista te considero guerrera algo habías comentado sobre tu moicana ¿tiene un significado? Bueno, para mí el moicano el traer el cabello de alguna manera pues sí, es guerra es el insignia de una amazona la línea siempre lo he dicho los siuques, los guerreros casi la mayoría de los tatuajes o las cosas que traigo en mi cuerpo representan precisamente una batalla son batallas ganadas bueno, es mi forma de ver las cosas son mis premios que yo me los adjudico de alguna manera por los logros personales que he tenido oye, en cuanto al tema de los tatuajes tienes bastante pero siempre hay algo muy especial alguno muy especial que te marcara platícame acerca de eso bueno, tengo muchos que son importantes uno que representa a mis hijos a mis padres que ya no están aquí batallas perdidas y ganadas también el bien y el mal hay como muchas cosas y recuerdos de muchos amigos que han pasado por mi piel también muchas personas muy importantes que a lo mejor ya no están en este mundo que me dejaron sus huellas también entonces bueno como te digo de alguna manera soy el mejor lienzo eres abogada pero también eres activista muy interesante eso platícame a la gente bueno la abogacía pues la ejercí un tiempo después ya no me gustó porque me siento yo que me limito que las leyes no existen como tal y es la verdad cuestan las leyes no son reales entonces decidí que eso ya no era para mí y me dediqué más que nada al arte corporal fue cuando empecé a tatuarme ya la cara cuando ya no me interesó más pertenecer a un sistema en el cual no creía y bueno más que nada vengo de una violencia doméstica la viví por 10 años obviamente es algo que siempre lo he dicho no me da pena porque fue muy difícil pero salí de ello tengo hijos un poco más sanos que si hubiera seguido viviendo en ese núcleo enfermo entonces bueno a raíz de esto pues yo levanté la voz y más chicas empezaron a levantar la voz después de que yo lo hice público también fue un día fue un 8 de marzo cuando se dio se presentó más que nada el programa de Tabú Latinoamérica cuando yo en la rueda de prensa empiezo a hablar de esto que nadie sabía y más que nada de ahí bueno me hacen invitaciones asociaciones civiles más gente vamos maltrato x y y empiezo a dar pláticas y empiezo también yo a apoyar de alguna manera como como artista a difundir esto y obviamente pues hablar en primera persona lo que me hubiese sucedido a mí es interesante como el universo y la vida te acomoda después de salir de esa violencia en la que vivías te va acomodando a esta actividad si tú no te das cuenta como te va jalando pero de alguna manera te pone de vocero claro te dice ok yo te aliviano de esto pero tú tienes que alivian a otras personas de alguna manera porque a veces es con una sola frase si viene con escucharlas como cuando uno estaba en su peor momento cuando no puedes ver la luz es lo mismo María José hay algo que admiro bastante que estaba viendo y que quiero que se lo expliques a la gente tú haces no sé si llamarlo espectáculo al momento de suspenderte en el aire suspensión corporal es fácil cómo te preparas es mental físicamente cuéntame por favor mira hoy en día tú sabes que así como hay gente que se pone miles de tatuajes o sea miles de cosas pero sin conciencia también se cuelga sin conciencia pero debe de haberla es un desgaste físico también y más que nada yo siempre lo he ritualizado por mis muertos por mis antepasados era la finalidad de las danzas del sol era la finalidad de entrar en trance y poder comunicarte con los desencarnados con seres de otras dimensiones en una forma también de aprendizaje para uno de tener una reconciliación con uno mismo cuando uno está peleado con uno obviamente y más que nada yo siempre lo he hecho por eso por eso y si ocupas una preparación y si requiere respeto también hacerlo no la verdad interesante porque no se ve fácil o sea yo no sé al momento de estar suspendida veo cómo se te estira la piel y híjole la verdad aunque el cuerpo es muy inteligente o sea el cuerpo adormece ciertas partes y manda adrenalina y te pone eufórico también pero hay que saberlo manejar también y como te digo no nada más hacerlo porque sí mira yo hace tiempo sí llegué a hacerlo para hacer show ahora no lo hago ahora lo hago nada más para mí oye también quiero sacar el tema el tiempo que estuviste en extra normal obviamente sabemos me ha tocado tuve la oportunidad también de estar ahí como cámara y suceden cosas que dices híjole no te la crees ¿qué es lo que te ha pasado? bueno me llegaron a pasar dos o tres cositas raras una vez estábamos en ¿cómo se llama esta casa? es la de la casa de las vacas fue la primera vez que fui ahí y de hecho estábamos con un amigo que era fotógrafo se hizo el programa pero fuera de cámaras y salía una sombra genial caso una sombra que nunca rendimos porque se cayeron cosas y pasaron cosas también igual al igual me pasó cuando hicimos tabú latinoamérica en el panteón de Belén ver una una sombra tremenda que venía sobre nosotros yo no me percaté hasta que no vi los gatos que tenían ahí en el panteón que se pusieron todos locos entonces varias cosas o ruidos extraños que a veces nosotros no nos ponemos como el cuidado estamos en lo nuestro y cosas que pasan cotidianamente a lo mejor en este momento que en mi cuenta nos damos pero fue interesante ¿eres una mujer que impone? ¿te preparas físicamente? ¿eres madre? ¿terminaste una licenciatura? ¿y sigues buscando? ¿cantas? ¿te gusta el arte también? creo que pintas así es pinto desde que tengo cuatro años también es que mira lo que pasa es que no hay que limitarnos porque el único límite somos nosotros mismos finalmente es lo que lo que yo pienso que el día que me llegue mi hora de irme pues hacer todo lo que me dé la gana así debemos ser los seres humanos hacer todo mientras no perjudiques a otra persona haz lo que quieras María José ¿crees que la mente lo que piensas lo atraes? claro que sí convencidísima es la ley de la voluntad así de fácil ¿cómo te ves a futuro? a futuro si puedo llegar a un futuro porque de repente yo tengo una teoría de que solo vivo el hoy pues a lo mejor me voy a ver con la última modificación todo esto rugadito pero con un gran corazón y con una convicción hasta el final de lo que yo quiero ser en la vida hasta el final y si puedo dejar un legado más allá de las estatuas y de los libros y todo esto es eso haz lo que quieras nada más con respeto ante todo exactamente María José la verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo de sentarte aquí en esta silla te quiero comentarles es mi segunda entrevista la primera fue con el vampiro canadiense y este se siente muy padre la verdad esa vibra que se siente no tengo palabras simplemente cargas aquí de muy buena vibra positiva no gracias y pues que toda la banda le llegue esa vibra positiva para ser mejores me parece muy bien bueno con esto nos despedimos de esta pequeña cápsula y nos estamos viendo en la próxima es una producción de TV Azteca Jalisco Digital